La Guajira, la tierra de los sueños y de paisajes cautivadores. Un lugar lleno de magia y fantasía, abrazada por el mar Caribe y su esencia única. Donde la resiliencia cobra sentido no solo para quienes la habitan, sino para miles y miles de animales en abandono. Gracias, Like a Member, por llenarnos de fuerzas para cruzar cientos de kilómetros y cambiar la historia de todos los perros y gatos que estaban destinados a la indiferencia. Nuestro propósito es seguir transformando vidas. Por eso junto a Anagua Project llevamos más de 5 toneladas de alimento desde Bogotá hasta Río Hacha, Maicao, Uribia y Manaure. Durante 3 días dimos todo nuestro esfuerzo para ayudar a más de 500 peludos y mejorar su calidad de vida. Valiente, Luna, Sol, Mia, Maicao, Leo, Candela, Wayu, Jack, Patricio, Blanquita, Laika. Volveremos para seguir cuidando de ustedes y honrando su fortaleza. Y a Anagua, gracias por hacernos parte de esta misión, que no solo impacta a los peluditos sino la vida de quienes los rodean. Sin ti, Like a Member, no hubiera sido posible. Juntos hacemos parte de la comunidad más grande de Pet Lovers. De Pet Lover a Pet Lover, gracias infinitas. Like a Member de Pet Lover, gracias office.